¡Aplausos! 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 Si ahora no se aparte conmigo Como si me de alguna vez me he tenido Hacerte con lo que no son de ti Todo el momento es tan agradecido Todo el momento es tan agradecido No creo que pienses más Baja la puerta en el tiempo atrás Nadie te va a alcanzar No creo que pienses más Te paso el tiempo viendo que debí Pasas al mirado distraído Es que estás cerca ni detrás de ti Con el postaje agradecido Prometo estarte agradecido Te tengo tantas cosas que decir Y tú, como si no fuera contigo La historia se repite y aún así Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido No creo que pienses más Baja la puerta en el tiempo atrás Nadie te va a alcanzar No creo que pienses más No creo que pienses más No creo que pienses más Incluentes más No creo que pienses más No creo que pienses más No faith o no Es que pienses más ¡Yo quiero mentirar! ¡Yo quiero mentirar! ¡Déjame tenerte junto a ti! ¡No me costas ni agradecido! ¡Prometo estar que agradecido! ¡Prometo estar que agradecido! ¡Agradecido a Murcia Rafa, Mariano, señores! ¡Ha sido un placer hasta siempre! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches! ¡Buenos noches!